Enseñame, mujer, a ser dispensable como lo eres tú, a dar la vida entera en cada razón, a ver la aurora del mismo color. Enseñame, mujer, agradezco una brincada de sentimiento, sin miedo, salgaduras, sorprendezco, a ser de mí lo único retengo como lo eres tú, como lo eres tú. Sin ti son cosas que no tengo si no existes tú, si me haces ver el cielo siempre me haces tú, y empiezo a comprender a toda magnitud, lo que es morir en vida cuando tú me abrazas, que cada mundo que no pasa nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!